¡Gracias por ver! Wi-Fi con propósito, Giros Technology, conexiones y soluciones tecnológicas, presenta Torneo de Baloncesto Premier Caracas. Hola, hola, seguidores del deporte, nuevamente nos reencontramos, tomamos la batuta que nos dejó nuestros buenos amigos de Marinese, Iván Holguín. Y ahora, junto a mi partner, Junior Correro, este servidor Germán Jape, vamos a llevar la acción, emoción y cestas a montón de lo que será el encuentro entre Académicos Broncos, Academia Broncos de Caracas y el equipo de Bucaneros. ¿Qué tal? Feliz tarde, mi estimado amigo. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de Giros TV. El torneo Premier Caracas, disfrutando de este baloncesto, de un baloncesto de alta calidad. Pudimos observar y pudimos disfrutar de lo que fueron los dos primeros enfrentamientos de la jornada. Y como bien dice Germán, vamos en este momento a ver el encuentro entre la Academia Broncos de Caracas ante Bucaneros de Artigua. La Academia Broncos de Caracas viene de perder el pasado viernes ante Académicas de Caracas, lo que fue un encuentro bastante reñido que se disputó en el Poliédrito y uno de los equipos a vencer en este torneo como lo es el de Bucaneros de Artigua. Cuatro encuentros en la jornada dominical, el equipo de Vagos dio cuenta de Académicas, mientras que el equipo de Fundación Mimou dio cuenta del equipo de Pitbull. En esta oportunidad, un duelo que tiene un equipo de Bucaneros que plantea una plantilla bastante conocida con nombres conocidos y un equipo de Academia Broncos de Caracas que se las trae también con una mezcla entre juventud y, por supuesto, buen trabajo. Juventud y eficacia. Nosotros ya estamos en la mesa de transmisión. Vamos a escuchar la presentación oficial del animador, nuestro buen amigo Chipi, juego entre Bucaneros de Artigua y Academia Broncos de Caracas. Con el número cuatro, David Arangure. Con el número ocho, Jesús Medinas. Con el número nueve, Douglas Rondón. Con el número trece, Anxia Sucre. Con el número catorce, Michael Flores. Con el número veinte, Douglas Ramírez. Con el número veinticuatro, Luis Dugarte. La pipa. Con el número veinticinco, Alejandro Bernal. Con el número veinticinco, Miguel Bolívar. Con el número veinticinco, Michael Flores. Y con el diecinueve, Yedric Correa, La Sombra. Veterinador oficial, Nelson Sifonte. Freyman Rojas, asistente uno. Andreina Galvin. Preparador físico, utilero, Pedro Array. Y delegado, Johan Terán. Ese es el equipo, Bucanero de Artiga. Y ahora, entramos a la academia y presentamos al equipo, Bronco de Caracas. Con el número seis, Eliomar González. Con el número ocho, Allen Ramos. Con el número diez, Michael Rudas. Con el número catorce, Aaron Braidis. Con el número quince, Luigi Navarro. Con el número dieciséis, Jesús Caravaggio. Con el número dieciocho, Raimond Roca. Con el número veinte, Miguel Peña. Con el número veinticuatro, Ronnie Narango. Con el número veinticinco, Sebastián Jan. Con el número veintiséis, Christopher Colmenares. Y con el veintinueve, el capitán, Finol Jaime. Enterador oficial, Manuel Berroterán. Asistente uno, José Contreras. Jairo Hernández. Preparador físico, Enrique Verdun. André Anasco. Joel Arena. Kinesiólogo, Josué Pachu. Delegado, Hidalgo Machado. Ahí vemos entonces a los cinco que van a ingresar por Bronco de Caracas. El director técnico, Manuel Berroterán. Con Eliomar González. Él es de Guiri, Estado Sucre. Otro oriental de Puerto La Cruz. En lenta de Ramos. Michael Rudas. Aaron Brady. También gente de Oriente. Y Luis Navarro. Ahí vemos con su director técnico, Manuel Berroterán. Ahí lo tenemos. Ese cinco cambió. Ese cinco de Bronco de Caracas. Y va a salir el profesor Berroterán. Mientras vemos a Bucanero de Artigas. Con Jesús Medina, Douglas Rondón, Luis Tapipa Duarte, Alejandro Bernal y Miguel Bolívar. Son los cinco. Con lo que saldrá el profesor Nelson Sifonte. Repetimos. Jesús Medina, Douglas Rondón, Luis Tapipa Duarte, Alejandro Bernal y Miguel Bolívar. Son los cinco del profesor Nelson Sifonte. Mientras que por el profesor Berroterán saldrán. Eliomar González, Michael Rudas, Raymond Roca, el estadounidense venezolano. Pongan el ojo allí. Sebastián Dajer y Jaime Finol, capitán de Academia Bronco de Caracas. Allí vemos la tabla de posiciones. El conjunto de Bucanero con un registro importante de cinco victorias y solo una derrota junto a Bagos y Pioneros. Los equipos llamados a dominar, a estar en las instancias finales ya con pie y medio en la siguiente ronda. Mientras que Broncos de Caracas necesita ganar no solamente este encuentro, sino el siguiente para aportar un triple empate o un empate triple con cuatro victorias y cuatro derrotas entre tres equipos. Esto le daría a Broncos de Caracas la posibilidad de acceder a la siguiente fase. Allí vemos el resultado de esta jornada, como bien ya lo adelantaba Hermana Jaspe con la victoria de Bagos de Caracas que estaba ganando con una diferencia holgada y terminó allí. Ganando solamente por siete unidades y nuestra próxima transmisión, el próximo 17 de marzo, es esta transmisión, Broncos de Caracas ante Bucaneros de Artigas. Todo listo para lo que va a ser el inicio de este juego. Un equipo con muchas figuras de la Superliga Profesional de Baloncesto, como lo es Bucanero. Nosotros repetimos un equipo que está llamado a ser entre los más importantes favoritos de este torneo y una academia Broncos que hoy cuenta con varias de sus figuras. Varias de las figuras de Broncos de Caracas en la Superliga Profesional de Baloncesto, tal es el caso de Raymond Roca y Michael Rudas. Comienza el encuentro, este primer cuarto que usted disfrutará a través de las pantallas de giros TV en la voz de Germán Zumba Jaspe. Junto a la grata compañía de mi partner de siempre, Junior Cordero. De negro está el equipo de Bucaneros, blanco con pantaloncillos negros, lo hace Academia Broncos de Caracas. La rotación clave para Bucaneros y arriba comienza, diciéndole a Tapipa para tu casa. ¿Qué clase de etapa a la que se mete este jovencito, Eliomar González? El de Guiria, Estado Sucre, Eliomar González, clase de tapón, por allá por el cielo. Bueno, la esférica entonces la lleva Michael Rudas. Diez minutos a cada periodo de lo que será esta película de amor, terror y esperamos que para muchos sea de sextas a montón. Suena la zamba del equipo Broncos de Caracas. Bucaneros con la esférica, rotación en los tres sectores de la cancha, rueda muy bien con Dula Rondón. Consiguió a Tapipa, parecía por línea final, pero Finol se amó a muy señor de la esférica. Con el balón la tiene Rudas. Ahí está Finol por Cristal, nada que hacer, peleaba Eliomar. En velocidad se viene Bucaneros, Tapipa. Tapipa ante uno, ante dos el mundo. Vuelve Tapipa, segunda instancia, Cristal y póngale. Caramelo, Tapipa Duarte. Tapipa Duarte suma los dos primeros puntos del encuentro. Muy movido esta primera instancia. Michael Rudas con la esférica. Ahí está Rudas, consigue a Finol. Finol juega para que desde el más allá tome el tiro y se la pierda. Raymond Roca. Hace largo desde el más allá. Hierro, Rudas con la esférica. Este es Roca, el playmaker, Michael Rudas. Rostros que han hecho vida en la Superliga Profesional están hoy cumpliendo el rol de abridores con broncos. Hay hierro, qué clase de clavada. Señoras y señores, welcome to the show. Eliomar González nos deleita con cada Monster Dawn que son sin igual. Llamado a destacar. Bolívar se la robó a Eliomar. Está en todas Eliomar. Viviendo buen momento broncos. Allí se viene en velocidad, Rudas. Por poco se le iba y al final el balón colisiona con su pierna. Volverá a manos de broncos de Caracas. Lo de Eliomar González, importante. Número 25, Sebastián Dajer. La esférica la tiene Bucaneros. Bolívar busca compañía, la consigue con Medina. Aquí tiene Rondón. Descarga con Medina. Se la pierde. Sorteada le cayó a Tapipa. Es el torneo Premier Caracas. Rondón desde el más allá. Consiguió la compañía y se la pierde. Al final buscaba el tiro y no tenía nada Alejandro Bernal. Jugando una zona allí. El conjunto de broncos le ha hecho difícil a Bucaneros. Flotadita y Raymond Roca convierte. Esa zamba suena duro aquí en esta cúpula del helicoide. Rondón con la esférica. Doble paso. Consiguió en el corte. Finón le cayó sorteada. Se viene en velocidad a Sebastián Dajer. Roca. Raymond. No, no, no. Buen pase allí. Buen pase de salida por parte de Sebastián Dajer. Termina allí cometiendo la falta del conjunto de Bucaneros Artigas. Repetimos, se le ha hecho difícil el poder ofensivamente tratar de conseguir la vuelta a esa zona que está planteando en estos momentos el profesor Manuel Berroterán. En una zona en la cual es una zona, no sé si es una 1-3-1 o una zona 3-2 en la cual quien está en el vértice, en la punta de esa zona, es Sebastián Dajer. Sebastián Dajer. El venezolano de padres, o norteamericano de padres venezolano, venezolano. Sebastián Dajer. Sebastián Dajer. Bolívar por cristal se apoya en él y consigue los dos puntos. Buen ambiente el que se vive aquí. Bronco se trajo la zamba. Y tratando, Bucaneros, fíjate allí, de jugar en la zona de la pintura. Heliomar. Sumba, suma de 3 a este joven promesa del baloncesto venezolano. La respuesta es que está Bucaneros. Atacó la llave en doble paso, la pelota la expulsa el aro como un volcán de erosión. Ese Heliomar quien sale con Ruda. Se ruda, metió primera, metió segunda. Se va hasta el aro. Consiguió Heliomar. Prefiere descargar con Ra-Ra. Raimon. Al hierro la esférica. Velocidad para Tapipa. Dejó colgado a Finor. Suyo ante el mundo y Tapipa consigue dos. Está buscando muchísimo tanto a Miguel Bolívar como a Tapipa Duarte. Allí Michael Rueda tenía la posibilidad de dejarle caer el balón a la derecha. Sebastián Dajer prefirió ir abajo con Heliomar González. Heliomar con la esférica. Se viene en cambio para la Academia Broncos. Finor se vuelve a cruzar Heliomar. Rapidito con Dajer. Se la roban sin problema. Sale ahora con todo el equipo de Bucanero por intermedio. El señor... Si hubo doble dribbling va a ingresar con el número 15 Luis Gernabarro y sale precisamente Sebastián Dajer quien había cometido una pérdida de balón en la acción anterior. Allí se para en zona ahora el equipo de Bucanero. Este es Luis Gernabarro quien entra. Bolívar toma el rebote sin problemas. Sale en velocidad Alejandro Bernal. Bernal doble paso. Cambio de mano. Cristal nada que hacer. Llegaba Bolívar a buscar el refuerzo. Salió con Navarro. Este es Michael Rueda. Rueda hasta el mundo. Mano zurda. Y póngale caramelo, señor Junior. Aquí están los Broncos. Una buena defensa de Broncos. Repetimos con esa zona. Rondon, balón flotado. Buscaba cachetear allí. Tapipa nada que hacer. Sale ahora con calma por intermedio de Michael Rudas. Número 10 en su dorsal. Es Rudas. Consigue el camino. Ataca la llave. Descarga con Navarro. Navarro vuelve con Raimon. Este es Roca. Línea final. Se levantó Roca. Y consiguió dos puntos. Los Broncos de Caracas haciendo lo suyo. Seis puntos ya para Raimon Roca. Bueno, también va Bernal. Aquí está Bolívar. Bolívar postea con Finol. Bolívar consiguió de pique. Solo con las estrellas. Bernal atacó la llave. Cambio de manos. Se pasa en revolución. Pero hay una falta. La falta sobre Miguel Bolívar. De Jaime Finol. Allí Bernal muy bien con ese primer paso. Precisamente Bernal sale. Ingresa Derwin Ramírez. No le gusta para nada Bernal. Y va a ingresar también el experimentado Axiel Sucre. Por parte de Bucanero de Artiga. Precisamente por Miguel Bolívar. Quien está en la línea de tiros libres en este momento. Broncos de Caracas. Con una necesidad plena de conseguir consumar victorias en los huecos que le restan. Sí, a Broncos no le queda otra que sumar las dos victorias en ambos encuentros. Consigue los dos Miguel Bolívar. Y llega ya a ocho puntos el equipo de Bucaneros de Artigas. Los ocho puntos de Bucaneros son cuatro para Tapipa Duarte, cuatro para Miguel Bolívar. Y continúa la zona de Bucaneros. A Broncos se le hace difícil, sobre todo cuando está con los muchachos, la zona por el bajo porcentaje de efectividad de larga distancia. Bueno, quedó allí con cancha para tomar el tiro. Lo tomó. Rapidito le cae de esfera a Christopher. Este es Rudas. Consigue a Finol. Me gusta esta. Finol en la duela. Se levantó Finol. Convirtió Finol los dos puntos. El capitán de Broncos de Caracas. De tú a tú jugando Broncos ante Bucaneros. O tú, Blas. Ahí está Ramírez. Consigue a Axiel. Axiel vuelve a descargar con Rondón. Ramírez, este es Axiel. Sucre se la van a robar por el momento. La recupera. Sorteada Tapipa. Balón rifado. Derwin. Al hierro. Rebote que toma allí ante nada. Pero es Rudas quien se hace a muy señor. Se viene la velocidad de Michael Rudas. A Rudas descarga con Christopher. Viene con Roca y desde el más allá. Zumba, Zumele. Tres puntos. Tres puntos para que cante B orgullosamente nacional. Le diga que estamos cambiando. En cante B. Estamos cambiando. Síguenos en sus redes. Arroba cante B punto B. Esto es una verdadera locura. La zamba, el público. Estamos en el helicol y en el torneo Premier Caracas. Nueve puntos para Raymond Roca. El mejor anotador por parte de Broncos de Caracas en estos momentos. Un total de parades. Estas dobles. Un triple y dos tiros libres para Raymond Roca. Es muy recordable que haya empezado esta semana. Comienza. Dieciocho tiene el equipo de Broncos. Ocho tiene el equipo de Bucaneros. Si nosotros nos llevamos al papel y a las estadísticas, quizás es una diferencia de diez puntos. A esta altura de juego, tan temprano, no era lo que esperaba. Pero Broncos tiene una necesidad. Y la zona que está jugando Broncos de Caracas no ha podido descifrarla. Esa zona 1-3-1 que no ha podido descifrar el equipo de Bucaneros. Siempre le ha gustado al profesor Manuel Berroterán jugar con ese tipo de defensa. Cambiar la defensa sobre todo porque es un equipo mucho más bajo. El de Broncos de Caracas con la cantidad de jovencitos. En este momento tres de esos jovencitos en cancha. Arlen Ramos, Luísa Navarro. Y está Cristófer Colmenares en cancha junto a Raymond Roca y Jaime Pinol. Esa zona que vemos ahí 1-3-1. Donde el 15, Luísa Navarro, tiene que llegarle a los lanzadores. Y hay una falta ofensiva. La falta ofensiva es de Douglas Rondón tratando de hacer la cortina. Bueno, señoras y señores. Vino el recambio por los dirigidos de Nelson Siponte. Ahí vemos. De lo que tú ya hablabas. Nelson Siponte en un banquillo. En el otro está Manuel Berroterán. En la Academia Broncos de Caracas. Ante Bucaneros de Artigas. Te cuento, mi estimado Junior Cordero. Que tu empresa o infraestructura. Si necesito una solución de conectividad, te la tengo. Giros Technology te presenta las mejores tecnologías. O sea, conócelos en arroba giros underscore technology en Instagram. Nosotros continuamos con la acción del juego de baloncesto. Alcier Zucke. Tiro de fábrica para él. En esta oportunidad se lo pierde, pero llegó Tapipa. El auxilio. Balón queda rifado. Sale ahora en velocidad a Navarro. Bueno, los movimientos de Navarro. Navarro ante el mundo. Subió Navarro. Le dan la falta y por poquito le pone Caramelo. Irá a las libres a buscar un par de puntos. El desparpajo que tienen estos chicos de Broncos de la Academia Broncos. Allí mira cómo viene Luis Navarro. Atacando el aro sin miedo. Gran poder de salto. Un muchacho que te puede jugar el puesto uno. Que puede desempeñarse también en la posición dos y tres. Y tiene que aprovechar ese poder de salto. La velocidad y sobre todo las ganas que tienen estos muchachos de quedarse. Como el equipo grande de Broncos de Caracas. Para eso es este torneo. Para buscar muchos de ellos estar en la pretemporada del equipo grande de Broncos de Caracas. La primera sexta para Luis Navarro. En equipo como Academia Broncos de Caracas. El equipo Libertadores. Hemos visto mucha juventud pensando en poder masificar. Académicos. Académicos también. No todos, todos. Pioneros. Tiene una gran camada de muchachos. Lo que estamos viendo en este torneo premier. Me gusta muchísimo porque estamos viendo. No solamente el presente sino el futuro del baloncesto venezolano. Michael Flores entró ahora para la escuadra de Bucaneros. La esférica la cambia con Christopher Colmenares. Christopher mueve muy bien el balón con mano zurda. Este es Raymond Roca. Raymond allá rodó. Descargó con Tapipa. Le cayó sorteada. Se ven en velocidad y le van a dar la falta. Ahora fíjate. Se rejuala. Raymond Roca sale. Luis Tapipa Duarte. El quiebre rápido y la falta táctica que da un jovencito de 17 años como lo es Arlen Ramos. Una falta táctica porque venía totalmente solo Tapipa Duarte y era un quiebre rápido fácil para el equipo de Bucaneros. Fíjense si podemos ver la toma de cómo está parado Academia Broncos de Caracas. Se ve clarito el 1-3-1 del profesor Manuel Berroterán con Arlen Ramos en la punta, en el vértice. Y eso cuando hablamos en defensa. Aquí está Tapipa al hierro. Rebote que tomó Atziér. Le ganó el tiempo a todos los que estaban allí. Christopher se hace amo y señor. Te cuento mi estimado amigo. Para que vaciles y goces. Somos Wi-Fi con propósito. Somos la plataforma de marketing Wi-Fi más avanzada del mercado. Conócelos como Mufa Wi-Fi. Arroba Mufa Wi-Fi. Te cuento que nos acompaña en la mesa de transmisión mi buen amigo Oliver León. Ruge Oliver como ruge en los Broncos de Caracas. Cuando este caballero toma el tiro, Arlen Ramos se la pierde. La dirección es de Imel González. El Junior Cordero en los comentarios. Quien les habla es Hermann Jaffer. Todos somos Heroes TV. 19 tiene Broncos. 8 tiene Bucaneros. Con fuerza ataca la llave. Se levantó y falló el señor. ¡Epa! Quedó golpeado allí Michael Rudas. Jesús Medina era quien tomaba la acción con la esférica. Sí, buscaba la falta ofensiva. Michael Rudas. Y es lo que reclama Rudas. De Jesús Medina. Ahí se ve la repetición. Juzguen ustedes si fue o no. Falta ofensiva como lo pide Rudas. O allí Américo Rodríguez diciéndole por qué no fue faltar ofensiva. Wilker Flores y Hendry Correa ingresan. Bueno, Hendry va a ingresar por Jesús Medina. Por tanto, no lo ha hecho todavía. Pero sí lo hizo Wilker Flores por parte de Bucaneros de Artigas. Este es el ambiente que se quiere para el baloncesto nacional. Ambiente de sabrosura. Sí, señor. Mucho baloncesto si viene la Superliga Profesional Femenina y si viene la Superliga Profesional masculina. Uno de dos para Jesús Medina. Es el... Tenía rato sin anotar a Bucaneros. Se le ha atragantado esa defensa en zona de la Academia Broncos de Caracas. Michael Rudas con el balón. Ese es Rudas, el playmaker. Cambia con Christopher Colmenares. Este con el señor... Con el joven Heliomar González. A Rudas consigue la pantalla. Bueno, el crossover de Rudas, pero la pierde por completo. Son tres Bucaneros contra un Broncos. Arriba. Y en el cristal consigue los dos puntos. Wilker Flores. Aquí viene Bucaneros. Se pone por ocho. Lo sabe Manny Berroterán. Pide tiempo. Y Manuel Berroterán hablando con Américo. Rodríguez, el capitán de los árbitros, pidiendo la falta ofensiva anterior. Y de este lado también pedía una falta Michael Rudas. Pero como te decía, a la Academia Broncos se le hace difícil jugar ante la zona por el bajo porcentaje de efectividad de la larga distancia que tiene este equipo en este torneo. La juventud de los muchachitos de la Academia Broncos de Caracas y allí el regaño que en este momento se lleva Luiger Navarro por parte de Manuel Berroterán. Y todo lo contrario. Aquí toda la experiencia de un Derwin Ramírez, de un Axi del Sufre, que son los que llevan la batuta en el conjunto de Artigas. El propio Tapipa Duarte puede sumar. Y en el recambio ves como el hit coach Nelson Sifonte trae jugadores como Michael Flores, trae a Henry Correa, trae a Derwin Ramírez, jugadores con vasta experiencia. Más sin embargo el hambre que tienen estos jovencitos, hablo de hambre en términos de baloncesto, que tienen por venir a hacer bien las cosas. También el recambio es bastante solvente, porque lo ha hecho Arlen Ramos y lo ha hecho Christopher Colmenares al momento de jugar en ese 1-2, en ese base y escolta para el equipo de la Academia Broncos de Caracas. Me gusta lo que veo con el baloncesto aquí en este gimnasio que está bajo la cúpula del Helicoide. Se va a reanudar la acción. Son 8 minutos que restan para 8 puntos los que separan a Bucaneros de Broncos. Son 32 que restan. Extiende la defensa por intermedio de Correa, pero prefiere ahora dejarlos y mantener una zona. La esférica la tiene Arlen Ramos. Arlen, conductor de mano zurda, incómodo para la defensa. Rapidito, Navarro, Luiger, descarga ahora con Eliomar. Eliomar arriba y chou, 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 chou. Se lo presento si no lo conoce. Su nombre es Eliomar, su apellido González. Y le están poniendo caramelo del bueno. Michael Flores con la esférica. Este es Correa. Correa amagó, siguió Correa desde la media. Soltó el tiro y se la pierde. La diferencia ha sido de 10 desde que recuerdo. Y de 10 será para el fin de este primer cuarto. Culmina el primer periodo de este juego de baloncesto con una victoria parcial para la Academia Broncos de Caracas sobre Bucaneros de Artigas. 21 a 11. Usted lo vive, lo disfruta y lo goza a través de Giros TV. Mi estimado Oliver León, hacemos pausa. Ya volvemos. Es importante estar conectados. Tener reuniones de trabajo sin importar dónde estés. Hacer tarea con los chamos. Gracias. Entretenernos. Recibir buenas noticias. Por eso CanTV está cambiando. Para que todos disfrutemos del servicio que nos merecemos. Porque estar conectados vale más de lo que cuesta. Regresamos, regresamos aquí al tabloncillo del helicoide. Vamos al segundo cuarto. Un primer cuarto en el cual Raymond Roca con 9 puntos. Eliomar González con 7 unidades. Los mejores por parte de la Academia Broncos de Caracas. Eliomar González con 4 rebotes. Mientras que Raymond Roca ya decíamos los 9 unidades. Mientras que Miguel Bolívar con 4 puntos y Luis Tapifagado Arte con 4 también. Son los máximos anotadores por el equipo Bucaneros de Artigas. Academia Broncos de Caracas con el balón y con la narración de este encuentro. Germán Zumba. La pelota la cae sorteada Arlen Ramos. Ahí se hablamos de sorteo es de Erwin Ramírez. El que gana el bingo. Balón ahora para manos de Bucaneros. Ramírez. Diferencia de 10. Segundo cuarto. Con tiempo y espacio. Este es Michael Flores. Se perdió pero Ramírez vino al desahogo. Balón sorteado. Hay una falta. Balón para quién? Epa. Balón para el equipo de Broncos. Sí, señor. Falta ofensiva. Sí. De Erwin. En cancha en estos momentos por Bucaneros de la Guaira. De Erwin Ramírez. Axier Sucre. Este también el muchacho Wilker Flores. Gendry Correa y Michael Flores. Mientras que acaban de ingresar por Broncos de Caracas. En estos momentos Jaime Finol y Michael Rudas. Perdón. Y Raymond Roca. Michael Rudas lleva la pelota. Heliomar González. Y el número 24. Ronile Naranjo. El hijo de Ronald. Naranjo en cancha. Finol. Naranjo. Precisamente. Tomó el tiro desde el más allá. Balón sin nada que buscar en el aro. Salió Gendry Correa. Todo el equipo de la Academia Broncos ya cae en defensa. Correa. Consigue compañía. Lo hace con Wilker Flores. Vuelve con Correa. Este es de Erwin. Axier. Que experiencia en el pase. Cortar. Consiguió bombeado. Y le pone Caramelo. Dos puntos. 21 a 13. 8 con 49 por jugar. La Academia Broncos de Caracas ante Bucaneros de Artigas. Buen corte. Gendry Correa mejor. La sexta. Finol. Descargó para que en el rincón Michael Rudasa. Allí el rebote se la pierde Naranjo pero le dan la falta. Hemos visto a Ronil desde hace un par de juegos. Allí se la pedía a Raymond Roca. Le dice, me tienes de frente la juventud de estos muchachos. Pudimos ver el encuentro entre académicos y el conjunto de la Academia Broncos de Caracas el viernes. Que fue derrota para el equipo de Academia Broncos. Y una de las cosas que se le cuestionaba a Ronil era eso. Tratar de... Él tiene el cuerpo, la velocidad para llegar al aro. Cuando intenta ir hacia el aro, tiene que descargar la pelota. Y ahí le cuesta a Ronil pasar, hacer ese paso. Son cosas que va a ir aprendiendo con la experiencia que va ganando en este tipo de torneo. El hijo de Ronald, sobrino de Willy. Naranjo es su apellido. Convirtió entonces uno de los dos. Son los comentarios precisos y acertados del Junior Cordero. Quien les habla es Herman Jaspé. Este es Wilker. Te cuento, mi estimado amigo, que mientras que Bucanero tiene la pelota, Cantebé orgullosamente nacional. Es que en Cantebé estamos cambiando. Yo te invito a que lo sigas en sus redes sociales. Arroba Cantebé. Punto B. Aquí se la juegan en la candela. Ganó la duela el señor Wilker. Balón rifado. Se va a venir el show. Cuidado. El Veneno. Se casó en Revolución, pero estaba Raymond Roca para el auxilio y convertir. Estos son los broncos de Caracas. 24 a 13 arriba. Michael Flores. Henry Correa. Flores con la esférica. La lucha en la zona de la pintura entre Axiel Sucre y Jaime Finol. Y muy bien ahí la habilitación. Excelente. Para que Axiel hiciera entonces esta marca de fábrica. ¿Qué pasa el de Wilker Flores, de verdad? ¿Qué pasa el que acaba de hacer Wilker Flores? ¿Y qué jugada? La de Bucanero con toda la experiencia del mundo. Hasta tres pases. Finol de pique. Muy bien lo que acaba de hacer este caballero de Leomar González. Apréndanse su nombre. Chequeen su rostro porque este es el futuro del baloncesto. ¿Qué clase la que está mostrando Leomar? Y si hablamos de clases, Henry. Trae un portafolio repleto de ella. Posesión para el equipo de Bucaneros. Sí, el balón lo termina sacando Leomar González, aunque le reclama a Américo. Sale a Axiel Sucre, ingresa Miguel Bolívar. Bolívar ante Finol descarga para que desde allí se la pierda Flores. Ese es Wilker. Sorteada le cayó a Tapipa. Henry con tiempo y espacio. Henry arriba. Y de poder a poder. El poder de salto de uno y de otro. Tanto Wilker como Elian. Eliomar. Bueno. El show de rudas con Eliomar. Este caballero es el Raimond Roca. Va a tres puntos para Roca. Tres puntos para Broncos. 14 puntos para Raimond Roca. La falta clara de Leomar González. Llegó tarde. Intentó ir a la línea de pase. Va a salir Eliomar. Va a ingresar Sebastián Dager por Broncos de Caracas. Sale Henry Correa. E ingresa Douglas Rondón por el equipo de Bucaneros. 29 a 15. Ese es el marcador en estos momentos. Continúa la zona 1-3-1 que ha planteado durante todo el encuentro Broncos de Caracas. Bien. El pase ahora para Bolívar. Le dieron varios. No pude descifrar. Creo que fue al final de rudas. Se le van a dar. Del 18. De Raimond Roca. Raimond Roca. Raimond Roca. Sí, señor. Me gusta lo que veo con Manuel Berrotera. La manera como rota su banquillo. Lo oxigena y sabe jugar con el marcador. Diferencias de 14 puntos a falta de 6'15 de esta primera mitad. Es apenas el tercer punto que va a anotar en este cuarto el equipo de Bucaneros de Artiga. La Zamba no para de sonar aquí en el helicoide. Bolívar convierte. 29 a 17. Segundo cuarto. Restan 6'13. El veneno Michael Rudas con la esférica. Rudas. Cambia aquí con Navarro. Este es Finol. Jaime, el capitán. Vuelve con Michael Rudas. O sea, bueno, los movimientos de Rudas. Balón flotadito. Se queda corto. Llegó Dacher. Ante 1, ante 2 por Cristal. Volvió Dacher. Arriba, pero gana la duela Ramírez. Le cayó sorteada a Dacher para que Rudas llegara y pusiera orden. En orden para Broncos de Caracas. Bueno, y la luchó Sebastián Dacher. Contrando la fortaleza que trae este muchacho de apenas 21 años. 31 a 17. Rondón. Buena la habilitación para Wilker Flores. Quiso hacer una maravacia. Pero no, no, no. Le dan la falta ir a la línea de los tiros libres. 3-1, 17. 5 con 31. Importante porque Douglas Rondón rompe la primera línea de defensa de Broncos de Caracas. Y luego que rompa esa primera línea de defensa hacia la zona. El corte que realiza Cialaro Wilker Flores. Allí mismo se la deja caer. Un jugador experimentado. Como lo es Douglas Rondón. Vaya, el primer tiro libre Wilker Flores. Pero la jugada fue muy buena por parte de Bucanero de Artega. 31 a 17. Junior Cordero y este servidor Germán Jaspel. Le estamos poniendo caramelo. Saludar a nuestro buen amigo José Miguel Rodríguez Goitía. Tu asesor de seguro. El tuyo, el mío, el de Junior, el de todos. Sí, señor. Llámalo. En temas de salud no hay otro igual. Ese es José Miguel Rodríguez Goitía. Un buen abrazo para ti, mi buen amigo. Qué gusto saludarte. El gran homie. Sí, señor. Raimond. Completamente fuera de foco. Raimond, Raimond, Roca. Es la única pelota que le ha visto fallar de esa manera a Roca la tarde de hoy. Son 14 puntos lo que lleva ya Roca. Ingresa Alejandro Bernal. Sale Derwin Ramírez. 3-1-18. Este es Douglas de Rondón. Consigue la pantalla de Bolívar. Rondón por el sector central. Descarga con Wilker. Este mismo cambia con Bernal. Vuelve con Rondón. Rondón. Ahí está. De pique. Está pipa. La habilitación en pasar y cortar parece la jugada de rutina para Bucaneros. Ese es Rudas. El veneno. Raimond. Raimond. Ataca la llave con Finol. Prefiere subir en el pot. Finol. Giró. Subió. Consiguió el cristal. Y se la perdió. Pero volvió el veneno. Y consigue dos puntos. Bueno. Explícame tú cómo le llegan esos balones a Michael Rudas en la zona caliente con ese tamaño. La busca. Busca el rebote. Michael Rudas. Acompaña siempre la jugada y por eso ha podido conseguir par de puntos. O cuatro puntos allí en la zona de la pintura. Falta clara de Dager sobre Douglas de Rondón. Y va a la línea de tiros libres por tres intentos. Douglas de Rondón. Tentó bloquear a Dager pero terminó dándole un golpe a Douglas de Rondón. Bueno, señoras y señores. Somos Heroes TV. Cuénteme. Solamente una canasta de campo, una cesta, ha podido lograr Bucaneros en este cuarto. De hecho, ha conseguido cuatro tiros libres con este de Douglas de Rondón. Academia Broncos de Caracas siempre va a ser un equipo difícil. Con esta juventud le gusta correr mucho la cancha. Son muy, pero muy rápidos. Tienen una pizarra. 33 a 19 en este Broncos de Juventud y Experiencia que presenta el hit coach Manuel Berroterán la tarde de hoy. 33 a 20 en Rondón. Consiguió los tres tiros libres allí Douglas Rondón. 33 a 21. Este es Arlen Ramos. Ramos. Prendía motores Ramos por momento. 14 del control de 24. Este es Finol. Busca compañía. La consigue en Arlen. Ramos. Ramos insiste. Se levanta el criollo en la media y falla. Arriba toma el rebote Bolívar. Ante el asedio de Finol. Se viene Rondón. Velocidad. Tapipa. Se viene el show. Tapipa. Mano zurda. Cristal. Canasto. Súmele dos. Y es apenas, bueno, uno de los pocos que eres rápido que lo hemos podido ver a Bucaneros en este encuentro. Arlen Ramos. Ante Rondón. Vuelve con Finol. Todos los golones pasan por él. Navarro en la media. Se queda corto. Rebote que toma con tranquilidad el señor Bernal. Rondón. Tapipa. Con tiempo y espacio. Douglas. O sea, zumba. Asúmele de tres puntos. La diferencia ahora de 33 a 25. Hay tiempo de Bucaneros. Se acerca Bucaneros peligrosamente. Mientras tanto te digo, mi estimado Junior. Somos Wi-Fi con propósitos. Somos la plataforma de marketing Wi-Fi más avanzada del mercado. Conoce los propósitos de Move como arroba Move Wi-Fi. Aquí en el helicoide, 33 tiene el equipo de Broncos 25. Tiene el equipo de Bucaneros. Tres con 27 por jugar. Ahí vemos las imágenes del Manuel Berrotterán. El hit coach de Broncos de Caracas. Y ya vamos a ver o vamos a tratar de escuchar lo que dicen ambos coach en diferentes esquinas. Ahí vemos entonces a Nelson Sifonte conversando con Douglas Rondón, quien ha sido con seis puntos el mejor anotador por parte de su equipo en este cuarto. Un cuarto en el cual Bucaneros ha podido defender mejor y ha podido correr la cancha y se ha notado. Par de quiebres rápidos. Uno que terminó con una cesta cerca del aro y otro con el triple de Douglas Rondón. Por parte de Academia Broncos de Caracas está muriendo la ofensiva en un pase. Un pase, Arlen Ramos toma un tiro de media distancia que falla. Inmediatamente viene el que es rápido de Bucaneros. Un pase, Luis Navarro toma un tiro que también falla y que rápidamente convierte en tres puntos el equipo de Bucaneros. Por eso inmediatamente solicita el descuento de tiempo al profesor Manuel Berroterán para tratar de ordenar un poco más la ofensiva y que sea mucho más larga la ofensiva de Academia Broncos de Caracas. Escuchamos entonces los comentarios de Junior Cordero. Restan 3 con 24 por jugar. Elio Mar juega con el veneno Michael Rudas. Rudas con la esférica, lo asedia en la marca Douglas Rondón. Este es Ruda quien la juega y un pito fuera de la acción con la pelota. Bolívar y Finol, la falta de Bolívar sobre el señor Finol. La primera para Bolívar en el juego de hoy. Luego que está por ocho puntos, 33 a 25. Están 13 con 12 de esta primera mitad. Usted lo vive, lo disfruta y lo goza a través del Giros TV. Hoy bajo la dirección de Ismael González. Maelo, dímelo. Raymond, aquí está Roca. Toma para tu casa. Se viene esta pipa, la va a clavar, pero prefiere jugar en el cristal. Le engañó por completo a Heliomar. Qué clase de recursos los de esta pipa. Quedó sentido allí el jovencito. Heliomar González, esperamos que no vaya a mayores. Cayó con la muñeca izquierda. Allí Heliomar González. Inmediatamente hace seña a Jaime Finol que venga el doctor del equipo. A observar a Heliomar González. Sabía a la pipa Duarte que no podía ir cómodo hacia la cesta de mano derecha. Y se apoyó en su mano izquierda. Vimos esto de dolor, preocupante, ¿no? Lo de Heliomar González. Esperemos que no vaya a mayores. Hablábamos de la versatilidad y del futuro promisorio que tiene este jovencito. Un jovencito que puede jugar de cinco, puede bajar la pelota, puede lanzar, puede tomar buen juego y jugar de espalda al aro. Es el futuro, te decía yo. Me gusta lo que he visto de Heliomar González. Esperemos que no vaya a mayores. Aquí vemos la repetición, ¿ves? Él levanta muy bien lo de tapipa. Cuando cae, cuando cae. Se trata de poner allí la muñeca izquierda. Cae sobre, con todos sus pesos, sobre la muñeca izquierda. Cinco puntos entonces. La diferencia en estos momentos. 33 por 28. Favorable a Academia Broncos de Caracas. Pareciera que no va a continuar al menos por este periodo. Esperemos que la tensión se haga más constante y pueda volver al tabloncillo. Al parecer, ahí le pregunta Douglas Rondón a Heliomar si está bien. Heliomar le hace señas que sí. Vamos a ver, al parecer es solo un golpe lo que tiene allí Heliomar González. La baja sensible para Broncos de Caracas. Vemos al público que se hace presente acá en el helicoide. 33 a 28. 2 con 47. Michael Rudas con la esférica. Rudas ante la marca de Rondón. Finol va a postear ante el señor Bolívar. Prefiere descargar. Este es Christopher. Al no, este es Naranjo. Sí, señor. Desde el más allá se la pierde. Ronil Naranjo. Muy parecido. Pero una vez más muere la ofensiva de Broncos de Caracas al primer pase. Un pase y lanzamiento. Y es exactamente lo que no le gusta al profesor Manuel Berroterano. Rondón con la esférica. 2 con 20. Sigue Rondón. Consigue en el parte para Tapipa. Al hierro. Buscaba el rebote de Michael. Este es Naranjo. Pase largo para Rudas. Va a esperar a todos sus Broncos. Para la búsqueda del canasto. Finol. Finol. Se la va a jugar en el 1 a 1. Se la pierde. Finol vuelve a tomar el rebote. Quedó sorteada la esférica. Se viene Tapipa ante el mundo. Consiguió al señor Flores. Pero no, no, no. Ahora son los Broncos. Raymond. Doble paso ante la cortina. Y póngale el lazo. Epa. Ofensiva la falta. Sí. La falta ofensiva de Jaime Finol. Intentando hacer la cortina. Y lo que pide Raymond Roca es que debía valer la sexta. O sea que no. Y es la falta número 2 para Jaime Finol. Falta ofensiva para Jaime Finol. Y cuando resta un minuto con 42. Cinco puntos arriba. Está el conjunto de Academia Broncos de Caracas. Va a jugar el equipo de Academia Broncos de Caracas. Con un equipo bastante bajo. Es por ello que el profesor Nelson Sifontes. Hace ingresar a David Añanguren por Miguel Bolívar. Equipo bastante bajo. El que presenta Broncos en este momento en cancha. También hace ingreso Jesús Medina por el señor Flores. Al hierro Añanguren. Buscaba la esférica y sale por la línea final. Minuto con 28 por jugar. Usted lo vive, lo disfruta y lo goza. A través de Giros a TV. Junior Cordero Germán Japé. La compañía de Oliver León. El que ruge en la coordinación. Nuestro director Ismael González Maelo. Todos somos Giros TV. Este es el veneno. Michael. La hierro se la pierde. Sale Medina. En velocidad. Rota la esférica con Rondón. Vuelve con Medina. Tapipa. Duarte. Descarga con Bernal. Bernal. Doble paso. Tapipa en la candela. Balón flotado. Y en la rotación llegó el punto. 33 a 28. Diferencia de 5. Se acerca peligrosamente Bucaneros en esta primera mitad. 33 a 30. Diferencia de 3. Naranjo. Ya son 10 puntos para Luis Tapipa Duarte. Dager. Lo voy a postear. Dager. Se levantó Dager. Se la pierde. Tomó Aranguren en las alturas. El playmaker Rondón. Se pone bueno esto. Medina. Rondón. Desde muy lejos al hierro. Aranguren. Sorteado. Vuelve Aranguren con la esférica. Para eso llegó Tapipa. Bueno. Bernal. Y póngale Caramelo. Diferencia de 1. Los dos primeros puntos para Alejandro Bernal. Y ha bajado drásticamente el porcentaje de lanzamientos de Academia Bronco de Caracas. En la segunda parte de este segundo cuarto. Gracias a la gran defensa de Bucaneros. Y ha aprovechado precisamente el equipo de Artigas para ponerse cerquitique del marcador. Y pierde el balón allí Bronco. La pipa y una señalización de que culmina la primera mitad. Un primer periodo que terminó por 10. Este hizo lo suyo Bucaneros y termina por un punto. 33 para Academia Bronco de Caracas. 32 para Bucaneros. Nosotros hacemos pausa. Ya volvemos con el resumen de la primera mitad. Sin importar donde estés. Hacer tarea con los chamos. Entretenernos. Recibir buenas noticias. Por eso CanTV está cambiando. Para que todos disfrutemos del servicio que nos merecemos. Porque estar conectados vale más de lo que cuesta. Esta es una transmisión exclusiva. La transmisión exclusiva de Giros TV. Y no puede ser reproducida o retransmitida. En ninguna forma ni circunstancias. Las cuentas y descripciones de este juego. No pueden ser violadas sin consentimiento expreso por escrito. Todos los derechos reservados por Giros TV. Nosotros estamos de vuelta, estimados amigos. Ya mi compañero Junior Cordero está con el hit coach del equipo Águilas, José Silvera. Darwin Silvera. Adelante, Junior. Gracias, Germán. Bueno, vamos a hablar con un personaje del baloncesto que es multifacético. Como lo es Darwin Manuel Silvera. Hoy, como director técnico del equipo Águilas de los Teques. Pero también, tu podcast del baloncesto. Comentarista, director técnico. Darwin, bienvenido a las pantallas de Giros TV. ¿Qué significa para ti y para los muchachos que van en este equipo de Águilas de los Teques este torneo? Bueno, ante todo, gracias, Junior. Y, por supuesto, a la gente de Giros TV. Le quiero felicitar porque están cubriendo un torneo que probablemente a nadie más le había prestado atención. Y yo creo que habla muy bien de hacia dónde va, ¿no? Esta nueva vía de ver el baloncesto en el país. Así que nosotros, la gente del baloncesto, se lo agradece enormemente. Este torneo es un reto, Junior. Es un reto en lo personal. Porque tú eres mi amigo, eres mi hermano. Y sabes que, en su momento te lo he dicho, yo nunca busqué ser entrenador de baloncesto, ¿no? Dios me trajo por este camino y le doy las gracias por eso. Alguien pensó, en ese caso Iván García, me dijo, pero yo no escucho un comentarista, yo escucho un entrenador. Y eso, de repente, abrió la brecha para que uno analizara la posibilidad de dedicarse a esto. Bueno, y aquí estamos, tres años ya en un banquillo. Este torneo, gracias al pulmón, a las ganas de la gente de Los Teques, en la persona de Reinaldo Martínez y José Ramón Carrillo, decidieron mostrar lo que se puede hacer en Los Teques con respecto al talento, mostrarlo. Los Teques sigue siendo una ciudad dormitoria, podría decirse. Y la separación con Caracas, aunque es poca, siempre está. Entonces, tomar el torneo Premier, por supuesto, felicitar al profesor Néstor Salazar, a su hijo, por el hecho de armarlo, la gente del helicóptero y del escenario es perfecto. Y, bueno, la guinda del hecho de que este Dero se vea acá, así que es un verdadero reto y tratar de hacer las cosas bien, básicamente. Claro, porque hay algo que nos ha llamado mucho la atención de este torneo y a pesar de ver grandes figuras del baloncesto venezolano, el baloncesto rentado en nuestro país, estamos viendo a la nueva camada, a la nueva generación. Muchos lo tienes tú allí, en el equipo de Águila de Los Teques. Sí, y siempre es una sorpresa, ¿no? Hay muchachos a los cuales yo conocía de vista, básicamente. Jorma Mendoza es uno que está con nosotros, no jugó el primer juego, pero no lo conocía. Después que pisó la cancha, difícil no tenerle, ¿no? Entonces, Jorma, John Aiker, Brandon Niño, que ya ha tenido experiencia, están liderados por Kevin, que bueno, todas las experiencias del mundo. Y si hablamos del resto de los equipos, tendríamos que durar una hora hablando acá, ¿no? Bueno, ahorita vi que infortunadamente Leomar González se la estimula de sus manos, espero que no sea nada serio, pero insisto, la vitrina de tener el torneo Premier y que estos muchachos puedan mostrarse, junto con figuras ya resaltantes, como este equipo de bucaneros que está armado totalmente, es una gran oportunidad, así que la recomendación es esa, que simplemente no dejen pasar el chance. Y no solamente figuras en la cancha, sino en los banquillos, como lo es el profesor Darwin Manuel Silvera, mi hermano, mi amigo, con quien he tenido la oportunidad de, bueno, vivir y transmitir muchísimos encuentros ahora en rol de director técnico. Usted vive este torneo a través de las pantallas de Giro TV. Adelante, Germán. Bueno, sí, señor, Darwin Manuel Silvera, nuestro entrevistado. ¿Usted ve ese código QR en pantalla? Bueno. Sé parte de la emoción y te la actúa con nosotros, escanealo y ahí podrás mandar tu selfie, tu foto, lo que quieras, sí, señor. Aquí nosotros en Giro TV te lo estaremos promocionando y difundiendo, ya lo sabes. Si estás sintonizando ahorita ese código QR para que lo escanees y puedas interactuar con toda la familia de Giro TV. Qué grata las palabras de Darwin Manuel Silvera, hit cause del equipo Águilas, una jornada dominical que ya tiene cuatro juegos. Nosotros vamos al control central. Ya regresamos al helicoide. Abróchate el cinturón que se viene más que del bueno. Es importante estar conectados, tener reuniones de trabajo sin importar dónde estés. Hacer tarea con los chamos. Gracias. Entretenernos. Recibir buenas noticias. Por eso CanTV está cambiando. Para que todos disfrutemos del servicio que nos merecemos. Porque estar conectados vale más de lo que cuesta. No, 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 no Bien, regresamos aquí al Helicoide, al gimnasio cubierto del Helicoide Mayor General Helio Estrada. Paredes para lo que va a ser este segundo tiempo del encuentro entre Academia, Broncos de Caracas y Bucaneros de Artigas. Ha tenido en Heliomar González, quien salió por lesión, Heliomar González con nueve puntos y un total de cinco rebotes a su mejor hombre en ofensiva junto a Raymond Roca, un Raymond Roca que con tres rebotes y 14 unidades es el mejor por Academia Broncos de Caracas. Mientras ustedes disfrutan, están viendo el resumen tranquilamente, nosotros les damos los números de lo que sucedió en esta primera mitad fácilmente con un equipo de Bucaneros que en un segundo cuarto estuvo mucho mejor desde el costado defensivo. ¿Cómo puedes tú contrarrestar una zona corriendo? Y fue lo que hizo Bucaneros en el segundo tiempo, pero para correr, como en esta oportunidad, necesitas defender y es lo que hizo el conjunto de Artigas. Defendió y corrió muy bien en la cancha y tuvo en Luis Tapipa Duarte, su mejor hombre, con diez puntos y un total de cuatro rebotes para el de Broncos de Caracas, Luis Tapipa Duarte. Parte de lo que sucedió en el primer y el segundo cuarto de este encuentro, un primer cuarto que dominó por diez puntos 21-11 el equipo de Academia Broncos de Caracas y un segundo cuarto en el cual la defensa de Bucaneros se impuso una ofensiva con la cual pudo anotar 23 unidades el conjunto de Artigas por solo 12 del equipo de Academia Broncos de Caracas. Ya los árbitros llaman a los equipos de Artigas y todavía no ha salido el conjunto de Academia Broncos de Caracas. Bueno, ha sido un jalón de oreja fuerte el que le está dando Manuel Berroterán a cada uno de estos jovencitos. Culminó un primer cuarto con diferencia de diez puntos y luego ya la primera mitad culminó por uno. Aquí ya lo comentaba Junior, empezó a correr la cancha el equipo de Bucaneros, pudo desmantelar esa zona que planteaba Manuel Berroterán y allí entonces la diferencia en cuanto a los puntos. Esperemos que el jovencito de Leomar González pueda venir con la misma estamina y se haya mejorado ya de ese golpe que sufrió en la muñeca y ese izquierdo. Bien amigos, nosotros les contamos que a primera hora el equipo de Bagos logró victoria ante Académicas mientras que el equipo de Fundamimo logró la victoria ante el equipo de Pitchfool. En esta oportunidad está arriba el equipo de Academia Broncos de Caracas sobre el equipo de Bucaneros de Artigas. A Nelson Sifonte, el hit coach del equipo Bucaneros, el señor Manuel Berroterán, el hit coach del equipo Academia Broncos de Caracas. Ya salió el equipo de Broncos entonces al tabloncillo. Jaime Finol, el señor Sebastián Dager, Luiger Navarro, Raymond Roque y Michael Rudas son los cinco que plantea para darle continuidad a esta primera mitad del coach, Manuel Berroterán. Fui a preguntar por la lesión de Leomar González y a pesar de que según lo que pude escuchar no es de consideración la lesión no va a seguir jugando o no va a continuar en este encuentro Leomar González. Mientras que por el equipo de Nelson Sifonte hablamos de Bucaneros de Artigas quien tiene el balón. Ahí vemos a Douglas Rondón junto a Jesús Medina, Luis Tapipa Duarte, Alejandro Bernal y Rondón ingresa. ¿De qué forma vienen para este tercer cuarto el conjunto de Bucaneros? En llama se llega Rondón y le dice Zumba por primera vez en todo el encuentro se va arriba Bucaneros 35 a 33. Aquí está Dager. Se la juega el venezolano. Muy bien, línea final Luiger y póngale el lazo. ¡Epa! Pisó la raya. ¡Echando chispas! Pisó la raya allí Luiger Navarro. Así que balón para Bucaneros. Alejandro Bernal con la esférica atacó la llave. Línea final descargó con Tapipa. Otra vez Rondón con tiempo y espacio a Hierro. Bolívar funciona en defensa. Este es Tapipa Duarte. Descarga con Medina. Bernal se la roba a Raymond. Le cayó sorteado a Bernal. Bueno, se va a venir el show. Frenlan los plaza. Aquí está Raymond Roca. 35 a 35. A comenzar de nuevo. Medina. Tapipa. Este es Rondón. Llega a 16 puntos Raymond Roca. Tapipa. Rondón. Le dan el tiro. No lo toma. Vuelve por allá Medina. Rondón. Línea central. Rondón ante uno. Prefiere descargar con Bolívar. Ahí está Rondón. Está en todas partes. Rondón y Bolívar. Todos los balones. Algo no está funcionando para buscar el bloqueo y conseguir el rebote por parte de Broncos. Y eso, tú juegas zona precisamente para eso. Para intentar tomar el rebote. No ha podido en par de oportunidades en este cuarto Academia Broncos. Rondón insiste. Descarga ahora para que Medina tome el disparo al hierro. Finola. Muy señor del tablero. Rudas. Riga con velocidad a Raymond Roca. 35 a 35. 8 con 20 por jugar. Este es el veneno. Michael ante la marca de Medina. Sigue Rudas. Rudas. Piensa, analiza. Insiste Rudas en la media. Rudas. No, no, no. Y Bolívar ahora dice, en tu casa mandas tú, en la mía mando yo. Medina prendió los motores. Este es Tapipa con velocidad. Bernal. Descarga con Rondón. Insiste con Tapipa. Bernal otra vez. Ahí Bernal en el cristal. No, no, no. Imprecisiones de lado a lado. Es un solo bronco ante cuatro bucaneros y ganó el duelo el señor Raymond Roca. Póngale caramelo porque Roca está en llamas. Y parte de lo que pudo hacer Bucaneros en el segundo cuarto fue parar a este señor. A Raymond Roca ahora cuatro puntos para Raymond Roca. Un total de 18. En total para el número 18 de broncos de academia. Broncos de carácter. 37 a 35 y consuma esa jugada a la antigua de tres puntos. Vuelve a tomar la posesión del encuentro el equipo broncos de carácter. San Medina. Descarga con Bolívar. Tú, 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 tú. La expulsa Lano como un volcán en erupción. Se la pierde Bucaneros, se la da el empate. Allí la respuesta. No, no, no. Jugando muy rápido a la ofensiva el equipo de broncos de carácter. Algo no le gustó a Manuel porque comienza con el show Tapipa. Y te digo algo, con el enlazo que vendrá a buscar su regalito Tapipa Duarte. Manera de jugarla de Tapipa, ¿no? Llega a 8 puntos Luis Tapipa Duarte. La respuesta ha llegado ahora rápida y solvente para el equipo de Bucaneros ante la embestida de broncos de carácter. Cada vez que Bucaneros pueda correr, se le va a hacer difícil a broncos. El adicional es válido. Si vemos a la pizarra, te digo. 38 tiene broncos. 38 tiene Bucaneros. Ya son 13 los puntos para Luis Tapipa Duarte. Cante B, orgullosamente nacional. Te cuento, mi pana junior. En Cante B estamos cambiando. Síguelos en sus redes sociales. Arroba Cante B punto B. Finol. Recibe la falta. Irá a la línea de las acortesías. Jaime Finol. Capitán de este equipo de broncos de Caracas para este torneo Premier. Su segunda edición. En esta oportunidad en el Helicoide, en el gimnasio Mayor General Helio Estrada Paredes. Con cuatro encuentros en los días domingos, miércoles y viernes también. Se dan cita en este mismo gimnasio. Pero a través de la pantalla de Giros TV para que usted esté cómodo en su hogar. Son los domingos. Jornada dominical. Una buena sopa. Una buena ensalada. Unos buenos snacks. Una buena película. Y un buen baloncesto. A través de Giros TV. Mirá. Por eso invita tanto broncos a bucaneros a que lance de la larga distancia. Solo 13% de 16.2 para bucaneros de Artiga de la larga distancia. Y 23% de 13.3 para broncos de Caracas. Buscaba el ali. No llegó el hút. Raymond Roca. Velocidad. Se vienen los broncos. Raymond ante el mundo. Raymond subió con fuerza. Pero recibe la falta de Bernal. Al final la alternabilidad. ¿Se van entonces? Sí. El balón es para broncos de Caracas. Academia. Broncos de Caracas. Arriba por dos puntos. Tapipa. La roba por momentos. Se viene Tapipa. Doble paso. Cristal y canasto. Se pone Caramelo. Tapipa Duarte. Se vuelve a igualar la acción. 40-40. A 15 puntos ya Tapipa Duarte. Rudas. Descolmenares. Rudas vuelve con la esférica. Bueno, el crossover de Rudas lo hace de fábrica. Bolívar. Rudas. Está en todas partes. Finol ante el mundo en el cristal. Un par de puntos para Finol. Llega a seis unidades. Ahí ve Finol. Y ahora se están marcando broncos. Una caja y uno. Bernal. Tapipa. Está en todas partes. No hay quien lo detenga. Tapipa Duarte. Lo ha hecho todo en este tercer cuarto. Navarro. Es la Academia Broncos de Caracas. 42-42. Finol. Colmenares. Descarga para Roca. Dejó a uno colgado. Prefió atacar la llave en el cristal. La pelota se queda. Salpica para Navarro. Pero hay una falta. De Douglas Rondón. Ante Raymond Roca. Buscando ese rebote. Hay un tiempo solicitado por el profesor Manuel Berroterán. ¿Por qué? Porque en la última jugada planteó una zona. Caja y uno. Es decir, cuatro jugadores jugando en zona. Y un jugador, que era Luis Hernabarro. Marcando hombre a hombre. En este caso, a Douglas Rondón. ¿Qué sucedió? Bernal intentó un triple. Lo falla y el rebote ofensivo lo toma Luis Tapipa Duarte. Quien ya llega a 17 unidades en el encuentro. De esas 17 unidades, 7 han sido en este cuarto. Ha mantenido vivo Luis Tapipa Duarte al equipo de Bucaneros. Bueno, son los comentarios de Junior Cordero. Cuando vemos al Cousa Nelson Sifonte con Bucaneros. Un score que tiene igualados tanto a Bucaneros con la Academia Broncos. 42 a 42. Alciar Sucre, hombres de mucho valía. Nos vamos a la otra acera. Y está Manuel Berroterán con una mezcla de juventud y desexpediencia. Donde ha destacado hoy Raymond Roca. Y el señor Michael Rudas, pero que han tomado también sazón en el encuentro. Sebastián Dager, Arlen Ramos y lo que venía haciendo Eliomar González. Que ya bien lo decías, no será parte de la partida para un cuidado especial. A pesar de no ser una lección grave, van a mantenerlo allí con prevención. Nosotros somos Heroes TV. Junior Cordero en los comentarios. Herman Jafén, el relato. Le ponemos Caramelo junto a Oliver León e Ismael González. Ha sido un juego de pocas asistencias. Un juego en el que podemos ver ha predominado el uno contra uno. El quiebre rápido sobre todo de Bucaneros, de Artigas. Vamos a ver cómo la Academia Broncos de Caracas contrarresta al poderío que tiene este conjunto de Artigas. En cancha Axiel Sucre, Michael Flores, Derwin Ramírez, Luis Tapipa Duarte y Douglas Rundón por parte del conjunto de Artigas. Academia Broncos de Caracas a Raymond Roca. Atacó la llave Roca. Descarga para el Veneno. Pumba, sume el E3 y los Broncos están de vuelta en el encuentro. Y sigue la caja y uno con, en este caso, Christopher marcando colmenares a Douglas Rundón. La respuesta de Derwin no llega. Es Ruda, quien sea, seamos señor de la esférica. Le da la falta a Douglas Rundón. Qué bonito duelo entre Rundón y Michael Rudas, ambos con unas características similares. Poco más bajo Rundón, allí vemos la falta. Ojo, la jugada anterior, el triple de Ruda, todo, pero absolutamente todo para Raymond Roca. Raymond Roca hace una finta, deja su marcador atrás, atrás de la defensa y deja caer el balón en una esquina donde estaba parado esperando ese pase Michael Rudas. Los tres puntos se le anotan a Michael Rudas, la asistencia a Raymond Roca, pero la jugada de verdad completa para Raymond Roca. Esa Michael Rudas, o sea, con la esférica, está arriba Broncos por tres. Se vienen cambios por parte del equipo de Bucaneros a Raymond Roca. Lo asedia la marca Ramírez, consigue la pantalla de Rudas. Este es Roca, con tiempo y espacio. El veneno. Zumba, zumba el E13. De manera consecutiva, desde los 6.75, el veneno haciendo efecto. Fíjate como Christopher Colmenares había evitado que Rondón tomara el balón. Esta pipa al hierro, nada que hacer. Al cierre, no tuvo que saltar, pero le llegó rapidito a Rudas. Michael está jugando, como si fuera esto, la gran final. Academia Broncos de Caracas quiere el encuentro, acomoda el lugar desde el más allá. ¡No, no, no! Nadie tiene la pócima para contrarrestar el veneno de Michael Rudas, que le dice Zumba. Y los últimos 9 puntos del encuentro han sido de la mano de este caballero. Está en llamas. Y 9 es la diferencia con estos 3 triples de forma consecutiva. Para Michael Rudas, quien está on fire. 15 puntos en este momento, 9 de forma consecutiva para Michael Rudas. Y esto obliga al profesor Nelson Sifontes a pedir un descuento de tiempo. Acá están los jugadores de Bucaneros. Creo que enredó un poco a la oficina de Bucaneros esa caja y una propuesta por el profesor Manuel Berroterán, en la cual Christopher Colmenares marca a Douglas Rondón. Evita que Douglas Rondón arme el encuentro para Bucaneros. Y se le ha hecho difícil. Ha tomado un par de triples al primer pase de la ofensiva de Bucaneros. Es por ello que en este momento ingresa por el conjunto de Artigas, que va a fungir como el manejador de balón, Derwin Zapito Ramírez, Michael Flores, Luis Tapispa Duarte, y Axier Sucre. Son los cinco que tendrá en cancha el profesor Nelson Sifontes. Y vamos a ver si continúa esta caja y uno con ese hombre a hombre que ha marcado Christopher Colmenares sobre Douglas Rondón. Bueno, señoras y señores, mérito entonces para la defensa que ha colocado en el taloncillo Berroterán. Cambió la defensa. Flores juega con Axier Sucre. Sigue siendo una defensa en zona, pero ya no es la caja y uno. Michael Flores, este es Derwin Ramírez, se toma el tiro desde el más allá de Erwin, se queda corto. Tapispa llegó a la distancia y consigue par de puntos Tapispa Duarte. Luis Tapispa Duarte. Diecinueve puntos para Tapispa, nueve en este cuarto. Colmenares, Christopher, se la da a Rudas, a Michael. Ahí está Michael, tomó el tiro y cuidado Michael. Se queda corto, pero está Finol, el capitán Jaime Finol. 5-1, 4-4, 3-30 por jugar. Finol con la esférica. Busca compañía, la consigue con Rudas. Ahí está, en el pit and roll se la pierde. Cachetea y sorteada le cayó a Colmenares. Este es Christopher ante los más gigantes. Christopher de mano zurda. Pasa que Christopher es zurdo. Fue hacia su mano derecha, no tuvo confianza. En su mano derecha y bien la marca de Axier Sucre. Ante uno, ante dos. Y bueno, el balón vuelve para el equipo de Bucanerosa de Artigas. Ahí apareció falta sobre Axier Sucre. Y pide la falta Axier Sucre. Va a salir Rudas agotado. Michael Rudas e ingresa Arlen Ramos. Hasta ahora es la diferencia Michael Rudas en lo que ves en la pizarra. Sí. Siete la diferencia. Axier con Derwin Ramírez. Descarga con Michael Flores. Este mismo ataca la llave y póngale el lazo que hay regalito para Michael Flores. Le pone caramelo. Me gustaría volver a verla. La experiencia de un jugador como Michael Flores. Ante la juventud de Arlen Ramos que termina cometiéndole la falta. Toma ese tiro relativamente cómodo Michael Flores. Y puede ir a la línea de tiros libres e intentar buscar ese triple a la antigua. 5-1 a 46. Tercer cuarto. En colectivas ya está el equipo de Bucaneros. Por dar tres todavía el equipo de Broncos. Tercer cuarto. 2-50. Borróchense los cinturones que se vienen los minutos finales a través de Giros TV. Junior Cordero y Germán Jasper en los comentarios y el relato. Arlen Ramos se ve con la esférica. Insiste Arlen. Se la pierde por un momento y ahora sí por completo. Balón sorteado. Tapipa. La pide Flores. Michael. Michael baneja y falta. La falta de Raymond Roca. Pero todo viene por una pérdida allí. Michael Flores es quien está marcando a Arlen Ramos. Arlen Ramos. Una vez más allí la inexperiencia, la juventud. Joven de unas 17 años. Para el balón. El piloto pocas veces puede tomar el balón con las dos manos. Es decir, parar la jugada. Fue lo que hizo Arlen Ramos. Inmediatamente le cayó la doble marca y perdió el balón. Toda la experiencia del mundo para este hombre. Está en la línea de tiros libres Michael Flores. Que llega a tres puntos. Los últimos cuatro puntos que ha anotado en este parcial. El conjunto de Bucanero vienen de la mano de ese jugador. El número 14, Michael Flores. 51 a 48. Arriba el equipo de la Academia Broncos. Navarro. Este es Arlen. Crossover para él ante la marca de Flores. Lo deja atrás. Descarga con Navarro. Navarro en la candela. Prefiere descargar para que desde el más allá se pierda este tiro. Pero ahí estaba Jaime. Si no pudo Christopher. Si no pudo Arlen. Ahí estaba Jaime. Para ponerle un mundo y sumar dos a la causa de Broncos de Caracas. Nerwin. Insiste. Este es Flores. Ese Michael Correa en la candela. Adzier. Media distancia. Se la pierde. Finor tomó el rebote. Suena el pito. Y bueno. La falta es. Sí. El Luis Gernabarro con el número 15. Agarrando a Michael Flores. Y el balón es para Bucaneros de Artigas. Va a salir la pipa Duarte. Ingresa por él Richard Palacios. Sale también el Ciel Sucre. Ingresa David Añangure. Y va a sacar de fondo Gendry Correa por Bucaneros de Artigas. Precisamente Luis Navarro sale e ingresa Michael Rudas. Uno con 48 por jugar. Añanguren. Este es Flores. Ramírez. Insiste Flores. Sector central. Rapidito rota con Palacios para Añanguren. Arriba el rebote de Rudas. A poner orden Michael Rudas. El playmaker de la Academia Broncos de Caracas. Salió, descansó y vamos a ver si llega con la mano caliente. Arlen. Asedio en la marca de Gendry Correa sobre Michael Rudas. Cuando hablo de asedio también te hablo de todo lo bueno que te trae la mejor publicidad. Te cuento que si tu empresa o infraestructura necesita una solución de conectividad. Giros Technology te presenta las mejores tecnologías. Conócelos en arroba, giros, underscore, technology de Instagram. Llega a 10 puntos. Jaime Finol, 8 en este cuarto. Derguise Ramírez. Se la ha perdido otra vez Ramírez. No ha sido su día. En la línea de los 675. Balón para la Academia Broncos de Caracas. Se vienen cambios. Sale Jaime Finol agotado. Jaime Finol. 5-5 es 48. 5-5 Broncos. 4-8 Bucaneros. Broncos de Blanco. Bucaneros de Negro. Rudas con la esférica. El Veneno. Rudas con el balón. Su nombre es Michael. Consigue en la pantalla. Derguise le da la falta. Y va la línea de tiros libres. Tiene rato en colectivas Bucaneros. Ya llegó a colectivas el equipo de Broncos. Va la línea de tiros libres. Caracas. Michael Rudas. Jaime Finol con 10 puntos y 5 rebotes. Por Academia Broncos de Caracas. Y Michael Rudas. Un total de 8 rebotes. 3 asistencias. Y este es su punto número 16. Para Michael Rudas. Ha hecho de todo. Un buen tercer cuarto. Y yo creo que más allá de los puntos. Es la creatividad que ha tenido con dar el balón. En cuanto a la conducción se refiere. Aquí se lo pierde Michael Rudas. 5-6, 4-8. Sale en velocidad Richard Palacios. Flores y Correa. 33 segundos para que culmine el tercer cuarto. Bueno, ahí los movimientos de Flores. Toma para tu casa. El bloqueo sobre el señor Flores. Se viene de Rudas a Michael. Cierre de infarto entre Broncos y Bucaneros en el tercer cuarto. Hay una diferencia de 3 segundos entre el reloj de posesión. O entre los dos relojes. Michael. Aquí está Rudas. Rudas. Rudas arriba. Y se queda corto. Aranguren. Flores. Balón rifado. Cuidado que está caliente. No, no, no. Culmina el tercer cuarto. Culmina el tercer cuarto con una victoria parcial para la Academia Broncos de Caracas. 5-6 a 48. 5-6 a 48. Arriba la Academia Broncos de Caracas. Manuel Berroterán en una esquina. Nelson Sifonte en la otra. Estamos en vivo y directo a través de Giros TV. En el gimnasio mayor general Elio Estada Paredes. Sabrosito. Bueno, y te cuento que a través de la interacción que han realizado. A través de Move Wi-Fi. Mira quienes están allí. En Move Wi-Fi con propósito. Vacilamos el jueguito de básquet. Felicidades a toda la parte de la transmisión de Giros TV. Muchísimas gracias mi hermanazo. Jovencito ahí con su camisa del Real Madrid que le pone caramelo. Ahí están los panas. Aquí en Apure disfrutando de una buena carne. Una carnesita. Ya te lo decía Junior. Y un buen partido de los muchachos. Las chicas en el mes de la mujer. Bueno. Ahí están dándole en las redes sociales. Baranetes. Más nada. Giros TV que ofrece esa posibilidad. Más de la juventud. Donde dicen que siguen creando y dándole brillo y color a cada transmisión. Por supuesto. El equipo de mercadeo. Le están poniendo caramelo del bueno. Qué clase, ¿no? Qué clase. Y esta es la cúpula del gimnasio mayor general Elio Estrada Paredes. Está ganando el equipo de Academia Broncos de Caracas 56 a 48. Junior Cordero en los comentarios. Germán Jasper previamente estuvieron nuestros compañeros. Iván Holguín y Marines. Junto a nosotros está mi buen amigo, el que ruge. Oliver León en la coordinación. Iván Imaelo, el único y el indiscutible, no el que canta, sino Ismael González en la dirección. 16 puntos para Michael Rudas con un total de 8 rebotes y 3 asistencias por parte de Academia Broncos de Caracas. 19 puntos para Raymond Roca con 6 rebotes y par de asistencia. Los mejores anotadores. Luis Tapipa Duarte, el mejor por parte de Bucanero que pierde el balón con 19 puntos. Luis Tapipa Duarte y 6 rebotes. Se viene el que es el hipotético y último periodo. Abrochense los cinturones porque vamos rumbo a la instancia final de este juego de baloncesto. Los 3 nombres que te di, los 3 mejores jugadores de este encuentro pertenecen a Broncos de Caracas en la Superliga Profesional de Baloncesto. Sí señor, ¿no? Parte de lo que ha sido el crecimiento de esta organización, ya lo decíamos, todos los equipos con un sinfín de nombres y un Bucanero que siempre parte como favorito en el papel. Con Gales Caramelo, Raymond Roca se apoya en el cristal, su mejor amigo y consigue par de puntos para volver a colocar lo que en un principio era. Diferencia de 10. Y está la marca Caja y 1. Ahora por parte de Broncos sobre Douglas Rondón y el triple. Invítenlo a pasear, llegaron las flores con Michael Zumba para él, 3 puntos. Llega a 7 puntos, todos en el segundo tiempo. Todos los puntos de Michael Flores han sido en esta segunda parte. 5-8, 5-1, 5-8, 5-1. Arriba el equipo de la Academia Broncos, Michael. Este es Rudas. Raymond, Raymond Roca. Roca se levanta y se la pierde. Somos Wi-Fi con propósitos. Somos la plataforma de marketing Wi-Fi más avanzada del mercado. Conócelos como arroba Move Wi-Fi. Jueve tus propósitos con la más avanzada plataforma de Wi-Fi para cualquier sitio público. Sí, señor. Los panas de Move Wi-Fi. 8'50 por jugar, diferencia de 7, Michael Flores. Derwin a la tercera la vencida. No, no, no. No habrá quinto malo para él. No ha podido anotar Derwin Ramírez desde la larga distancia. 5-8, 5-1. Navarro. Este es Finol. Finol con Rudas. Ante la marca de Derwin Ramírez. En la candela, Buscar Roca. Qué pase el que se acaba de meter, Michael. Señoras y señores, otra vez la alternabilidad. Le da el balón ir a Bucanero, seguramente. No, a Broncos. Sí, señor. A Broncos de Caracas. Quedan 5 segundos en el reloj de posesión. Con 5 segundos sacará desde el fondo Raymond Roca. Michael, el veneno al hierro. Tapipa le llega sorteado. 5'8, 5'1. Rondón. Michael Flores. El bonito juego de balonceto. El que estamos viviendo, disfrutando y gozando aquí en el helicoide. Michael Flores con la esférica. Toma la pantalla de Rondón. Michael ante el mundo. De pique. Tapipa el hierro. Postea Finol. Sorteada le cayó a Flores. Balón está en llamas. Pero es Finol quien dice permiso. Y el balón a quien a nadie. Posesión para Bucaneros. Posesión para Bucaneros. Restan 7'59. 9'7 la diferencia. Sale Derwin Ramírez. Ingresa Alejandro Bernal. ¿Qué sucede en ese intento de pase? Allí vemos la marca de Luis Gernabarro sobre Douglas Rondón. En esa caja hay uno que está jugando Bronco. Y atacó. Michael. Póngale caramelo. Michael Flores. Desde el banco Michael Flores haciendo lo suyo. Diferencia de 5. 5'8. 5'3. 7'45. Este es Raymond Roca. Suena el pito. Y te voy a decir algo. Muy bien la terna arbitral. La tarde de hoy. Sí. Ha estado correcta. Capitaneado por Américo Rodríguez. Experimentado. Árbitro. Venezolano. Llegamos la falta de Luis Tapipa Duarte sobre. Raymond Roca la admite. Tapipa. Rudas ante la marca de Rondón. Va a tonar la pantalla de Finol. Rudas. Michael. Con 2 segundos el control de 24 se la pierde. Qué clase de rebote que toma Tapipa. Se la da Flores. Todo el mundo a correr. Bernal. Flores. Cristal. Y nada. Sorteado el balón. Vamos a ver para quién es la esférica. Vuelve a manos de Bucaneros. Quedó con un golpe fuerte. Creo que se dio con el hombro de Miguel Bolívar. Finol. Jaime Finol. Después te encuentro. Cuando saltan por el rebote. Allí. Ah, no. Terminan dando. Se dan frente contra frente. Sí, señor. Se vio claramente el golpe que recibe Finol. Totalmente fortuito. El golpe que recibe Jaime Finol. Copa mayor general. Bueno. Lo vemos claro. Porque termina mareado. Allí, mira. Claramente. Luego el rebote de Tapipa. Desde las alturas. Desde las alturas. Melicoide. Aquí lo vimos. Entonces, estimados amigos. Esperemos se pueda retornar, retornar, retornar rápidamente para las aspiraciones de la Academia Broncos de Canacas. La diferencia de cinco puntos. 58 a 53 a través de GiroStick TV. Bolívar. Casi roba el balón allí Michael Rudas. Y mejor. Otra vez. Michael Flores. Llega a un total de siete puntos en este cuarto. Once en total. Lo de Michael Flores no es juego. A lo que vinimos Michael Flores. Debería aparecer Michael Rudas. De Michael a Michael. Michael Flores por un lado tomando la batuta. Por el otro Rudas la tomó al final del tercero el señor Rudas. Diferencia de 13.6 con 54 por jugar. Broncos de Caracas. La Academia Broncos de Caracas ante Bucaneros de Artigas. Raymond Roca. Consigue la compañía de Michael Rudas. Este Sebastián Dager. Sebastián ante Bolívar en el 1 a 1. Iba a descargarle con el señor Roca. Y la esférica vuelve a manos de Bucaneros con 5 segundos. 14 segundos el control de 24. Sí, porque terminó dándole falta allí Bolívar a Sebastián Dager. Ese es un matchup que puede aprovechar. La falta terminó siendo Tapipa Duarte. 5, 8, 5, 5, 6 con 45 por jugar. Esto va a estar bueno. Si usted sufre de los nervios. Que se lo cuenten mejor. Será un cierre sin igual aquí en Giros TV. Dager ante Bolívar y Mejuno a Caribe. 5, 8, 5, 5, 6 con 41 por jugar. Michael Rudas en la lateral. Dager. Defensa 2, 3 la de Bucaneros. Dager tomó el tiro desde el más allá. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Welcome to the show. Zumba de Sebastián Dager. Dager y los Broncos vuelven a tomar distancia. Tapipa. Bernal dejó colgado a Dager. Se levantó y convirtió. Tú contra mí. Tú contra mí. Toda la tarde. En este juego de baloncesto. 6, 1, 5, 7. 4 la diferencia. Rudas. Dager. Ya lo decían los pergaminos. Desde allí sobre la marca. Dager se la pierde. Sale Bernal. Se viene Bucaneros por intermedio de Douglas. Bernal. Este es Rondón. Rondón con Bolívar. Arriba Bolívar. Y púndale Caramelo. 61 a 59. Mejor imposible en el helicoide. Bucaneros y Broncos jugando de tú a tú en el helicoide. En la cúpula. Calurosa pero de mucha emoción. Y protesta todo el equipo de Broncos de Caracas. Porque parecía una falta Miguel Bolívar sobre Sebastián Dager. En el lanzamiento. El segundo lanzamiento de Sebastián Dager. Y esto aprovechó Bucaneros para que el propio Bolívar terminara. Anotando esos dos puntos. A solo dos. Ahí ve la cara de Manuel Berroterán. Manuel Berroterán no ha ido hacia sus dirigidos. Sino es viendo a la terna arbitral. Reclamándole por la supuesta falta sobre Sebastián Dager. Que aprovecha Bucaneros para acercarse en el marcado. A solo dos puntos. Se pone el equipo de Bucaneros. Que en este caso cuenta con jugadores de mucha mayor experiencia. Para cerrar el encuentro Germán. Bueno, hablando de experiencia. Tengo que hablarte de Cante B. Cante B orgullosamente nacional. En Cante B estamos cambiando mi estimado Junior. Te invito a que lo sigas en sus redes sociales. Arroba Cante B punto B. ¿Ya lo seguiste? Ismael ya lo hizo. Y si te hablo de Oliver también. Estaba listo ahí con su móvil celular. ¿Ustedes quiénes están en sintonía? Dígame. El gran Raúl Cedeño. Un abrazo. Vitamina. Poniendo allí pura vitamina. Mira, tiene los jueves un espacio en Edge. Donde habla de balonceto. ¿En qué? En Edge. Está bendito, ¿no? Yo le digo Twitter. Twitter también me gusta más, ¿no? Y ahí tiene un espacio bien sabrosito para hablar de balonceto. Pura vitamina. También cochea en el béisbol. Dager. Le gusta lanzar de ahí. Sebastián. Ante Bolívar. Busca compañía. La consigue en Raimon Roca. Raimon. Doble paso. Raimon. Mandeja. Se pasa en revolución y Bolívar. Se viene Bucaneros. Tapipa ante dos. Va a tomar el tiro. Y Tapipa. Zumba. Se va arriba Bucaneros. ¿Y en qué momento con Tapipa Duarte? No había anotado Tapipa en este cuarto. ¿Y en qué momento lo hace? Se habla de la experiencia para hacer el juego. Raimon. Raimon. Al hierro. Bolívar. Cinco de emoción. Tensión. Y sexta. Gajamondón. Son los que restan para culminar el encuentro. Rondón. Este es Flores. Douglas. Se le gustaba el tiro y no lo tomó. Prefiere descargar con Flores. Michael. Ahora sí. Rondón. Di, di, di. No, no, no. Dager toma el rebote en las alturas. Este jovencito me gusta lo que veo. Sebastián Dager. Roca. Ante la marca de Bernal. Roca. Ante el mundo. Roca. Póngale caramelo. Y del bueno para Raymond Roca. Quien vuelve otra vez a bajarle la Santa María a Bucaneros. 23 puntos ya para Raymond Roca. Ojo, el pase no fue bueno de Dager. Estuvo a punto de acostar la otra pipa Duarte. Pero toda para Raymond Roca. Va a salir Miguel Bolívar. Ingresa Axier Sucre. Sale un jugador de experiencia. Entra otro jugador de experiencia por parte de Bucaneros. Quizás con mayor movilidad Miguel Bolívar a la hora de defender. Axier es más parado en cancha pero con mayor experiencia, la pintura. Douglas a Rondón. Entrega a Michael Flores. Suena la samba en el helicóide. Rondón con Tapipa. 4 con 25. Este es Bernal. Rondón pone los movimientos. Otra vez para Bernal. Dejó colgado a uno. Va a tomar el tiro desde la larga. Bernal se la pierde. Volvió Finol. Este es Navarro. Luiger doble paso. Arriba y para tu casa. Qué clase de bloqueo de Tapipa Duarte. No, no, no. Superlativo lo de Tapipa Duarte. Te hablaba de la experiencia. Lo que estaba cazando Tapipa. Clase de bloqueo. Allá en el cielo. Ahí pagó la novatada. Luiger Navarro. Ahí no puedes ir tan inocente. Ese es precisamente Navarro quien la juega con Finol. Están 10 del control de 24. Luiger. Ahí está ante el mundo. Luiger, balón por la línea final. Y la posesión sigue en las manos de Broncos. Con 4 segundos del 24. Están 4 segundos. Vamos a ver qué jugada tiene preparada. Está acá el profesor Manuel Berrotenán. Jugada de saque. Michael, flotadita Michael. Veneno. Veneno para dos. Cortel de cestas. Ay, ay, ay. 6-5, 6-2. Se viene en cambio por Bucanero. Suena la Zamba en el helicoide. Tapipa. Tapipa. Tapipa Duarte. Y póngale caramelo. Tapipa Duarte está en llamas. No hay quien lo apague a Tapipa Duarte. 24 puntos para Luis Tapipa Duarte, el mejor anotador por parte del equipo de Bucaneros de Artigas. Abajo por un punto. En estos momentos, 24 puntos para Luis Tapipa Duarte, que iguala las acciones. Ahora con 20 puntos número 25. Es la cuarta oportunidad en el encuentro, donde el marcador está Parijo. La primera vez fue en el primer cuarto. Dos y tres en el tercero. Y esta es la cuarta oportunidad en este cuarto hipotético último periodo. Rudas. Mucho veneno. Michael Rudas con la mano caliente. Si hay alguien que le quiere dar el balón en este instante, eso está Michael Rudas. Cierre. Este es Bernard. Atacó Bernard. Finol con autoridad de allí. Jaime Finol. Raymond Roca. Pase largo de Rudas. Ahí está Raymond. Insiste ahora con Arlen Ramos. Muy bien lo de Rudas. Restan tres minutos con cinco. Ay, ay, ay. Esto está bueno. 6-7, 6-5. 6-7, 6-5. Gana Broncos. Rudas. Mano zurda. Este es Michael. El veneno, como bien se le conoce. Arlen. Sonó el pito. Se consume en los 24. No vale el canasto. Quedó mucho con el balón. Michael Rudas fue muy buena la defensa de Bucanero. Y esto va a ser así, hermano. Hasta los últimos segundos de este último cuarto. Arlen Ramos marcando a Tapipa Duarte. La esférica la tiene Flores. Le dan el tiro, no lo toma. Tapipa. Mano caliente. Arlen. Balón para Broncos. Balón para Broncos. Y tú a la base de la defensa. Y aquí está Arlen Ramos. Arlen Ramos. Bueno, marcando Luis Tapipa Duarte. Es inteligente para que Tapipa no ponga el balón. Mira, fíjate. Para que no pueda poner el balón en el tabloncillo Tapipa. Y allí intentó vender la falta. Arlen intentó sacar la falta a Tapipa. Y terminó perdiendo el balón el jugador de Bucaneros de Artigas. Jaime Finol con la esférica. Arlen Ramos, hermano zurda. Fungiendo como base del señor Michael Rudas. Como ese colta de Rudas. Este es Finol. Descarga con Roca. Raymond. Tengo tiempo que no te veo. Raymond. 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 Zumba. Aquí están los. Broncos de Caracas. Arriba por cinco. Pide tiempo. Nelson Sifonte. Y los broncos hacen los suyos. Buena cesta esta de Broncos de Caracas. En este caso Broncos con Arlen Ramos. Y con Sebastián Dager. En cancha. Junto a Jaime Finol. Junto a Raymond Roca. Y Michael Rudas. Buen pase ese de Michael Rudas para terminar. Raymond Roca con ese triple. Son 26 los puntos para Raymond Roca. 26 los puntos para Raymond Roca. Es el mejor anotador en estos momentos por Broncos de Caracas. Con un total Roca de siete rebotes. Cambiamos en la manera en que los negocios utilizan la tecnología. Soluciones eficientes a tu alcance. Somos arroba girosa technology. Girosa underscore technology en Instagram. Me decías a mi buen amigo. Referente a lo que estamos viendo y viviendo aquí en el helicoide. Cuatro juegos todos los domingos a través de Giros TV. Vemos pasajes del encuentro donde Tapipa Duarte por un lado está de mano caliente y por el otro. Raymond Roca y Michael Rudas también hacen lo suyo. A primera hora ganaron los vagos. Luego la funda Mimou. Posteriormente en este encuentro está a punto de ganar Melos. 70 a 65. Michael Flores. Este es Medina. Jesús Medina. Rotación para que Bernal tome el tiro. Se la pierde. Rebote para Tapipa y muy bien lo de Rudas. Qué manera de ver el juego de Michael Rudas. Allí Jaime Pinón le dice a Dager. Que bloquee. Que trate de bloquear. Dager tiene un gran poder de salto. Pero confía. Esto muchachos. Cuando tienes esa juventud. Ese edad. Tú confías en tu poder de salto. Allí incluí Tapipa Duarte. Le quitó de manera cómoda ese rebote. Sale de su Medina. E ingresa Miguel Bolívar. Hendry Correa. Sale Michael Flores. No le gusta para nada a Michael Flores. Está viviendo un buen momento Michael Flores. E ingresa Hendry Correa. Hendry. Por parte del conjunto de Artiga. Bolívar con la esférica. Suena la samba. Este es Rondón. Bolívar. Douglas Rondón. Desde el más allá. Douglas. Se la pierde. Cacheteada. Vuelve a manos de Bucanero. Restan uno con 45. Hendry. Bernal en el rincón. Correa. Tapipa. Restan siete del control de 24. Tapipa. En revolución se pasa, pero está Bolívar para el auxilio. Y complementa la jugada con un par de puntos. Hasta tres rebotes ofensivos pudo tomar en esta acción Bucanero para poner el encuentro por solo tres puntos. 70-67. Esto está bueno. Giros TV. Michael Rudas con la esférica. Rudas lo hace de la marca Tapipa. Rudas. Doble paso. Rudas flotadita por Cristal y Maya. Cristal y Maya. 72-67. 1-13. 22 puntos para Michael Rudas. Final de infarto. Se los decía. Rondón. Tapipa Duarte. Ante Rudas. Descarga con Bernal. Amaga con Lanzar. Prefiere cambiar con Tapipa. Tapipa. Falta y serán de tres. Irá a buscar tres tiros libres y acercar la acción. Toda la experiencia del mundo para Luis Tapipa Duarte que le saca esta falta a Arlen Ramos. De tres. Falta tres tiros libres. Para Luis Tapipa Duarte. Sale Alejandro Bernal. Ingresa Derwin Ramírez. Ha sido muy impreciso Bernal en la tarde de hoy. Le cuento que el equipo de Broncos de Caracas apenas tiene dos faltas colectivas. Mientras que el equipo de Bucaneros suma un total de tres. Tapipa Duarte, jugador de sangre fría, ya tú lo decías, hace vida en la Superliga Profesional de Baloncesto con el equipo Broncos de Caracas. Veintiséis puntos para Tapipa. Falla este tiro libre. Pudiera decirse que el trabajo está hecho con esta falla de Tapipa Duarte, quien ahora tendrá la posibilidad solamente de concretar dos. Siete, dos, seis, ocho. Siete, dos, seis, ocho. Bueno, y buscando ahí la posición, Finoli y Bolívar. Jugadores que se conocen de la SPB. Han jugado juntos incluso. Finoli y Bolívar. Siete, dos, seis, nueve. Diferencia de tres. Extiende la defensa el señor Nelson Sifonte. Vamos a ver cómo puede salir de eso. Y la respuesta rápida de Berroterán. Trae a Navarro, Arlen Ramos, Christopher Colmenares y Michael Rudas. Los cuatro pueden bajar la pelota con solidez. Incluso Roca también lo puede hacer. Velocidad en cancha entonces. Lo que vamos a ver. Navarro, la juventud en cancha. Diferencia de tres. Luiger cambia con Rudas ante la serie de Hendry Correa. Correa ante Rudas. Trece segundos. Este es Michael, el veneno. Cuidado con la esférica. Por poco la pierde. Balón rifado. Cae a manos de Christopher. Christopher Colmenares atacó y toma, pero con falta. Falta que pitaría el árbitro. No le gusta a nadie, pero sí a ellos. Hay que recordar, como bien te decía, Christopher Colmenares es zurdo. Fíjate la diferencia de la acción anterior en la cual Christopher Colmenares dudó en ir con su mano derecha. Hablábamos de una acción en el tercer cuarto. En esta oportunidad no lo dudó. Con todo. Con su mano fuerte, con su mano izquierda. Va ahora a la línea de tiros libres Christopher Colmenares. Consigue el primero, Christopher Colmenares. 7-3 a 6-9. Qué momento para conseguir su primer punto del juego. Sí, señor. La Santa María a mitad. 7-3 a 69. 33 segundos por jugar. Broncos haciendo la tarea. En qué momento, Christopher. La juventud presente. 7-4-6-9. Vamos a ver qué va a hacer Bucaneros ahora. Si va a la larga o buscará de punto a punto. Rondón, Douglas, Dante Rudas. Aquí está Rondón. Atacó la llave. Descargó para quién. Balón para Broncos. Balón para Broncos. A punto de caramelo la Academia Broncos de Caracas. La tarde de hoy. Vinol, Rudas, Navarro. Roca, Arlén, Colmenares. Esos 5 en el movimiento clave del encuentro. Cuando extiende la defensa, Sifonte hace las variantes. Berroterán y juega lo suyo. Todo este juego de baloncesto es para poder vacilar y gozar. ¿Por qué no? Hacerlo con Somos Wi-Fi con propósito. Somos la plataforma de marketing Wi-Fi más avanzada del mercado. Conócelos como arroba.muf.wi-fi. O sea, de una gran recopilación de datos para crear tu estrategia de marketing en tu red Wi-Fi. La red que tiene Junior, la red que tiene mi pana Oliver, la red que tiene Ismael. Y si me preguntas a mí, Germán Jaspe, también tengo esa red. 14 segundos. Mi estimado Junior Cordero. 7, 4, 6, 9. A punto de caramelo la Academia Broncos de Caracas. El ministro de Caracas. Pareciera ya consumada la actividad, pero hay que esperar. Broncos necesitaba la urgida victoria. Y aquí hasta ahora la está consiguiendo. 7, 4, a 6, 9. 14 segundos por jugar. 23 puntos para Michael Ruda. Hay tiempo solicitado por el profesor Nelson Sifontes. Te voy a decir algo, Junior. 23 puntos para Michael Ruda. La larga distancia de Raymond Roca en la primera mitad y la larga distancia de Michael Ruda en la segunda mitad. Allí está parte de lo que ha sido este encuentro por los porcentajes de lanzamientos. Fíjate, me hablas de los lanzamientos de larga distancia. Señor. 14% para Bucanero de 28, 4. Allí 28, 4. No le ha ido mucho mejor. Me atrevo a decir que dos son de señor Douglas Gómez y dos son de Capito. Nula Rondón, sí. Nula Rondón, exacto. Sí, y 8 puntos para, 8 triples para Broncos de Caracas. 36% de 22, 8 para Broncos. Ahora, tomando en cuenta que tiene a Raymond Roca y a Michael Ruda. Ha mejorado el porcentaje de lanzamientos de Broncos de Caracas. Ruda tiene de 8, 3 y Roca de 7, 3. Es decir, 6 de los 8 triples de Broncos de Caracas vienen de las manos de estos dos caballos. Bernal con Tapipa, Tapipa, doble paso. Correa, Dublas, desde el más allá. Se la pierde, señoras y señores. Señoras y señores, ladies and gentlemen. Les voy a decir algo. Vayan firmando los documentos pertinentes. Vayan haciendo todo a la de la ley. Porque la Academia Broncos de Caracas se va a llevar el triunfo. Pero resta un segundo. Y luego de los tiros libres quedará la posición para Broncos. Ya hablaba el nombre de Dublas Gómez. Y es nuestro atleta clasificado a París 2024. Quien está en sintonía y a quien saludamos. Dublas Rondón es el playmaker de Bucaneros. Buen juego para Academia Broncos de Caracas. Hendrick Correa convierte. Y señoras y señores, le queda uno. Defensa y buscar un tiro. La he visto más fea y se han cazado. Pero con un segundo nada que hacer. 75 a 72. Los Broncos de Caracas le han puesto Caramelo del Bueno. Y se llevan una victoria labrada, trabajada, sudada y bregada. Ante un bucanero. O sea, que luchó, trabajó, insistió. Pero que al final no fue suficiente. La Academia Broncos de Caracas con un gran trabajo de Rudas. De Raymond Roca. De su capitán Finol. De estos jovencitos que vienen en acento. Como Leomar González, Arlén Ramos, Ronald Naranjo, Sebastián Daher. Jugaron de tú a tú contra un equipo. Que tiene nombres en el pergamino. Que pinta como favorito. Pero que al final los juegos deben jugarlo. Cada uno de ellos en ese taloncillo. Que echa chispas aquí en el torneo Premier Caracas. El gimnasio mayor general, Elio de Estrada Paredes. Ya tenemos a nuestro compañero, Junior Cordero, buscando a los protagonistas de este juego de baloncesto. Van a ser sin duda alguna, Michael Rudas y Raymond Roca. Adelante, Junior. Bueno, 26 puntos para uno, 23 puntos para el otro. Tres asistencias para uno, tres asistencias para el otro. Ocho rebotes para uno, siete rebotes para el otro. Hicieron todo estos dos caballeros por parte de la Academia Broncos de Caracas. Y yo le quiero preguntar, ¿cuál es el sentimiento de ganar este encuentro con esos chamos que tienen allí en la banca? Raymond. Gracias a Dios por la victoria. Ellos nos llamaron, nos convocaron para este partido. Sabíamos que la victoria era muy importante para poder clasificar, ir al Final Four. Y agradecido porque nos llamaron, contaron con nuestro talento y supimos cerrar el partido y conseguir la victoria. Eso es importante, Michael, lo que está diciendo Raymond, cerrar el encuentro. Los problemas que ha tenido Broncos han sido cerrando los encuentros precisamente por la juventud que tienen estos chicos. Sí, claro. Yo en este momento del juego en el club, hablé con la Roca. Le dije que teníamos que tomarnos el juego en serio y para nosotros, ya que tenemos la experiencia, lo que les falta a los muchachos, que poco a poco la van ahí adquiriendo. Pero era el juego de nosotros, no lo queríamos perder y lo supimos mantener hasta el final. Un momento del tercer cuarto, Michael, en el cual anotaste tres triples de forma consecutiva. Allí, estabas on fire. Sí, es un juego de racha, es un juego donde tú te sientes inspirado en algún momento del juego. Sentí cuando metí los primeros dos, tenía la confianza de que iba a meter el otro. De hecho, iba por el cuarto, no lo pude embocar y dije hasta ahí. Intento después otra vez. Raymond, ¿cuál es el significado que tiene para ustedes? ¿Cuál es la importancia de este tipo de encuentros, de este tipo de torneo, como el torneo Premier? Salimos muy enfocados por primeros y principal, por que nos ponemos esta camisa de Bronco de Caracas. Siempre la llevamos con compromiso, profesionalismo y salimos para ganar. Veníamos mentalizados desde ayer que teníamos que ganar hoy. 49 puntos entre estos dos señores en la victoria de Academias Broncos de Caracas. Raymond Roca, Michael Rudas. Usted lo vivió a través de Giros TV. Bien, muchísimas gracias a mi estimado amigo Junior Cordero. Esa es la cúpula del helicoide del gimnasio mayor general Helio S. Estrada Paredes. Nosotros vamos a hidratarnos, mi estimados amigos. Al regreso se viene la emoción del último encuentro entre Águilas y Pioneros. 20 minutos, ya volvemos. Giros TV, a nombre de CanTV, orgullosamente nacional. Move, Wi-Fi con propósito. Giros Technology, conexiones y soluciones tecnológicas. Presento, torneo de baloncesto Premier Caracas. Sincronización Andrea Castilla, San Juan Villar. Té-pienso, caracas, 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 caracas. ¡Suscríbete!